Buenas noches. La COPE, la Conferencia Episcopal, son desde hace mucho tiempo factor de desestabilización y de conflicto. Su principal comunicador invoca su libertad de expresión para acusar al presidente del gobierno de traidor, de hombre empeñado en romper España, además con un plan preconcebido, junto a separatistas y masones, él habla mucho de masones, traicionar a las víctimas del terrorismo y, como siempre hizo la izquierda criminal, dice mucho criminal, destruir una nación que odia y que el rey debería haber abdicado porque permite esta villanía. Cosas así, dice, y con un lenguaje ofensivo de grueso calibre, entreverado de guasa de gracioso de casino, que segura de todo y de todos. Ese comunicador gasta ese modelo de complejo de superioridad que solo se adquiere cuando se lleva toda la vida huyendo de algún complejo de sentido contrario. Cuando él la remete y se burla y desdeña es porque es libre y porque está utilizando su libertad de expresión. Pero quienes le critican no tienen libertad de expresión, entonces son liberticidas y quieren acallarle. Pero no es así, porque nadie pide que se le silencie, es más, le pasamos por alto. Pero con la misma libertad de expresión que él emplea, pedimos que se observe la gigantesca hipocresía de la conferencia episcopal, que predica paz, caridad y concordia y está vendiendo veneno y discordia y se está lucrando con ello. Y lo hacemos además con conciencia histórica, porque muchos españoles también hemos leído libros, como ese comunicador, incluso muchos libros. Y además de haber aprendido en los libros a no alardear, hemos aprendido a temer la alianza del pensamiento político ultramontano con el pensamiento religioso tridentino. Recuerden estos precedentes quienes se llaman centristas y se están subiendo a ese carro para vender periódicos o para ganar elecciones.